Estuve en Entre Ríos, en Diamante, en una reserva natural, Tierra Chaná, que hace poco que la inauguraron. Y bueno, éramos unos mil corredores, me invitó una amiga que organizaba para correr. No tenía pensado volver todavía porque estaba recién volviendo a entrenar, así que bueno, nos metimos ahí como para tocar un poquitito lo que era volver a competir. Pero en realidad era ir a sumar un poco de kilómetros y reencontrarme con la gente. Pero tranqui, tranqui, tranqui. ¿Cómo era el lugar? Porque era un lugar muy particular. Vos soliste correr durante mucho tiempo en lugares por ahí con circuitos particulares. ¿Era este el caso? Y esta carrera tenía la parte de la reserva que tenía todos senderos y después se corrió mucho en la calle, así que la carrera fue muy ágil. Y bueno, en la parte del río, en la costa del río, se corrió mucho también. Entonces hizo que la carrera sea dinámica, sea rápida. Así que fue un lindo circuito rápido. ¿Cuántos kilómetros? 21. 21 kilómetros. Nos metimos en 21 kilómetros esta vez. Es mucho, ¿viste? Uno no dimensiona, pero es mucho. Es una suma importante. Sí, qué sé yo, para el que está acostumbrado a correr es poco por ahí. Pero bueno, con todo lo que pasaste con la pandemia. Claro, con todo lo que pasé me parece que es mucho. Yo estoy recién ahora preparando una carrera para octubre y el profe me dice metete en 28. Y yo 28 como que lo veo mucho todavía. Y eso que estoy haciendo fondos de 25 kilómetros, pero lo veo medio todavía como que no me siento preparada. Claro. O sea, falta un montón. Sí, sí. Pero como que por ahí la cabeza dimensiona que es muchos kilómetros. Ceci, más allá de todo esto que estamos diciendo, ¿tuviste un buen resultado? Tuve, sí, tuve un buen resultado. La verdad que, bueno, como vieron algunos, corrí con el perro. Me fui con el perro que era mi papá, que me está acompañando a entrenar. Y la idea era no molestar a ningún corredor porque por ahí, si bien él corría atado, podía con la correa llevarse puesto algún corredor. Aparte estaba desesperado, él quería correr, veía todas patitas y quería correr. Así que, bueno, me encontré con un profe, me dice, larga primero, así no te molestan por el perro. Le digo, no, cuando yo salga me van a salir todos por arriba. Le digo, yo no vine a competir, vine a correr. O sea, la idea era correr, no era competir. Y si bien era en una carrera. Y no tenía así una estrategia en sí de carrera. Y bueno, esperé que salgan todo el pelotón. Largué última corriendo tranqui. Y de a poco nos fuimos metiendo en la carrera. Fui corriendo, corriendo, corriendo. Y de a poco, en mitad de carrera, me vi en 9, 10 kilómetros, me vi que ya estaba, que había pasado mucha gente a un ritmo tranqui. Y que ya estaba metida en la carrera entre competidores que van adelante. Así que es como que, bueno, ahí seguimos corriendo. ¿Y cómo es esto de correr con el perro? ¿Entrenás con él? ¿Cómo es esa historia? Entreno con el perro. Lo que pasa es que cuando mi papá se enfermó, empecé a sacarlo a caminar, porque él no iba al campo, entonces se lo sacaba a caminar para que gaste un poco de energía. Y bueno, después cuando mi papá muere, me lo llevo a correr conmigo y se acostumbró a correr. Ahí él corría suelto. Lo entrené con la correa para la carrera. Pero si no, corría suelto. Y se corre todo, se corre, no tiene fin el perro. Los días que no lo saco a correr, que voy de mi mamá, está insoportable. Así que me tengo que replantear cómo voy a correr ahora. ¿Cómo se llama el perrito? Negro. Negro, negro. Era un perro a la calle y bueno, nada, que mi papá lo juntó, apareció en el campo y ahora quedó ahí de mi mamá y va y viene para casa. Está buena esa historia también porque el mismo perro te motiva también. El perro me sacó adelante, exacto, porque cuando mi papá falleció, yo tuve una recaída y el perro era el que me hacía salir porque como estaba acostumbrado que yo lo sacaba, él quería salir a pasear. Entonces fue una tirada mutua ahí, sí, sí. La verdad que sí. Es raro el tema de que el perro me hace un montón de casos y todo lo demás porque por ahí cuando uno entrena, entrenás con un perro chico, o sea, lo educás. Yo no sé cómo hago, pero el perro me sigue a todos lados, es increíble porque tiene cinco años y medio, tienes ya su tiempo. Me decías en off que incluso hay carreras. Sí, hay carreras específicas, los canicross o bueno, hay otras con otros nombres que son carreras más cortas, distancias más cortas, teniendo la temperatura adecuada y todo, el circuito adecuado para los perros y donde el corredor no puede pasar al perro, tenés un montón de, ¿cómo decirte?, de puntos a seguir que en una carrera como yo me metí ahora no hay problema, o sea, vos corres. Es más requisitos, digamos. Exacto, más requisitos. Y Cecilia, ¿cómo fue esta experiencia de volver nuevamente a una competencia? Porque me imagino que por dentro pasó mucho. Claro, o sea, si bien yo fui a decir, bueno, voy, corro 21 kilómetros un domingo en otro lado con otra gente, era estar, ponerse otra vez abajo del arco, escuchar la cuenta regresiva y todo lo demás, así que ya la noche anterior ya estaba hecha un papel de lo desinflada que estaba porque me empezó a agarrar la ansiedad. Así que nada, traté de respirar, relajarme y bueno, al otro día cuando llegué al circuito que me empecé a encontrar con toda la gente es como que ya la cabeza se te va para otro lado, se te va con la gente, es como que no estás pensando en todo eso, pero sí costó porque tuve unos días que la ansiedad me jugó mucho en contra, sí. ¿Sentiste dudas de si realmente ibas a poder competir, ibas a poder llegar a la meta? No, dudas no, tenía dudas en realidad que iba a pasar con el perro porque yo sabía que iba a pasar, el perro nunca había corrido con tantas, éramos mil corredores con tanta gente, entonces esa era la duda que iba a pasar, que íbamos a hacer. Exactamente. Pero no, en ese sentido no, tenía la certeza de que iba a llegar bien, aparte mi ritmo con el perro era un ritmo más lento, no es mi ritmo de carrera, porque yo corría el ritmo del perro, entonces yo estaba tranquila de que era un ritmo tranquilo para mí, que no me exigía yo, entonces como que estaba tranqui en ese sentido. ¿Hubo recompensa para el perro? Obvio, él comió su valenciado. Seguro. Aparte todo el mundo lo toqueteó, todo el mundo lo fue a ver, estaba pobre, estaba estresadísimo, pobre perro. Me imagino, pobrecito. Sí, sí. Estaba cansado. Pero bueno, fue una linda experiencia, volver y volver con el perro fue una linda experiencia, la verdad que sí, hacía mucho que, del 7 de febrero del 2020, así que demasiado tiempo quieta estuve. Dos años, más de dos años. Sí, dos años y medio casi, sí. Contame si querés, Ceci, cómo fue todo este tiempo de la pandemia, porque bueno, cuando estábamos en plena cuarentena, entrenar en casa. Entrenaba en casa, yo había hablado con ustedes, hacía una hora a la mañana, una hora a la tarde, adentro de casa, hora y media, y le daba, le daba, le daba. Pero fue cuando, claro, cuando nos dejaron salir, es como que me afectó psicológicamente y me cortaron las piernas, no podía correr, no podía correr, así que bueno, me afectó mucho. Y fue, o sea, tuve va y ven todo el tiempo con los entrenamientos, como que entrenaba, caía, entrenaba, caía psicológicamente y físicamente, porque también el tema de la fibromialgia, o sea, al afectarme psicológicamente me afectaba al cuerpo, así que era como todo un tema. Después, nada, se enferma mi papá y ya el entrenamiento pasó a otro plano. Después agarró COVID y ya quedé, ahí rebalcé, ya ahí tiré la toalla, dije no voy a competir nunca más. Y de rompe y raje, en febrero con un profe nuevo empecé a entrenar y ahí ahora me vi corriendo y en competencia y en un buen puesto al regresar, que yo no me lo esperaba, sinceramente. Claro, claro. ¿Quién era el que te había invitado a este torneo? A este evento una amiga mía que corre conmigo, que es de Entre Ríos y de Paraná, y que bueno, me invitó porque la organizaba ella. En realidad me preguntó, che, ¿conocés a alguien de la fábrica tal y tal para pedir marca? Y bueno, nada, ahí me enganchó en la carrera. Yo le dije, yo te consigo, pero vos me dejás correr con el perro. Claro, claro. Y Ceci, también con todo esto que vivimos de la pandemia, muchos torneos, muchas competencias, eventos, se suspendieron durante mucho tiempo. Sí, se suspendieron mucho, sí. ¿Cuándo se empezaron a reactivar de a poquito? Y el año pasado, yo creo que en abril, ya el año pasado, y es como que se reabrieron o antes de febrero, y después algunos se cancelaron porque había otra vez, después volvieron otra vez y fueron como fueron y viniendo, pero en realidad yo no me metí porque yo no estaba segura para competir, no estaba preparada, no me sentía yo segura. Pero que hubo, hubo, sí, ya en febrero del año pasado se habían reactivado las carreras con todos los protocolos, muchísimo protocolo, muchísimo. Correr, largar a cierta distancia, largar con tiempos distintos, o sea, ya no era más el pelotón que salía todo junto. ¿Y hoy está un poco más normalizado eso? Hoy sí, depende de qué carrera. Lo que es en las carreras del sur, por ahí es como, en el sur de la Argentina es como que tienen más protocolo, en la carrera que yo estuve salió todo el pelotón entero y no hubo requisitos ni nada, pero bien. Seguro. Y visto la buena actuación que tuviste, me imagino que proyectás un poco para el tiempo para adelante, contame. Sí, sí, estamos, y sí, ahora ya alguna otra cosa vamos a meter, me acuerdo en octubre algo vamos a meter acá, pero vamos a ver si lo hacemos solo con el perro, ahí está la duda. Sí, sí, creo que hay en octubre. En octubre corro la Black Rock en el Durazno, es un circuito hermoso, ya el Durazno de por sí, Villayacanto es divino, así que bueno, ahí no sé, la idea es meter 28 kilómetros, pero por ahora me anoté en 18, pero bueno, estamos en 18, la pudiera correr ahora que me siento segura, pero bueno, ahí ya tenés montaña, tenés cosas que yo acá no tengo para entrenar, entonces es complicado.